Hola amigos de MRCIF, estamos con Lu de Tropic Marine, ya ustedes el año anterior cuando estuvimos en Las Vegas, estuvimos hablándoles sobre la sal, sobre el método Balin y hoy quiero conversar con Lu de un nuevo producto que nos va a mostrar, que es el Carbocalcium, el Carbocalcium es el nivel nuevo, el nivel más avanzado que se saca y de hecho yo apostaría que de todo el mercado de la acuariofilia, solo Tropic Marine lo tiene y es un producto muy interesante porque lograron conjuntar en una sola botella el calcio y la alcalinidad y recuerden que eso no es fácil porque el calcio y la alcalinidad se pueden precipitar. Lu, ¿cómo estás? Bien, bien de verte. ¿Puedes hablar sobre Carbocalcium? Absolutamente. Entonces, Carbocalcium es una solución única que dosa la calciencia y la alcalinidad y es extremadamente concentrada. Por ejemplo, si usas el calcváser, con una solución saturada de calcváser, necesitas alrededor de 5 litros para obtener 4.9 g total de Calcium. Ok. Ustedes obtienes los mismos 4.9 g total de Calcium de Calcium de solo 5 oz de Carbocalcium. Así que es muy concentrado. Así que es posible poner el líquido de Carbocalcium en la agua de la creación. Ok. Así que cuando añadís la creación de la creación, te obtienes el Calcium y la alcalinidad. Fantástico. No hay precipitación porque esto no es directamente alcalinidad, carbón y Calcium en la bottle. Esto es Calcium formate. Así que el Calcium va a la solución y luego el formate se metabalizó a la alcalinidad. Es muy concentrado y muy efectivo. Nos encanta este producto muy mucho. Es el siguiente nivel. Sí, creo que es un método de Calcium Alcalinidad que va a cambiar la naturaleza de la creación de la forma que los gente se mantiene alcalinidad y alcalinidad a los tanks. Creo que es realmente va a cambiar la forma que la gente hace. Nosotros hacemos en el líquido y también hacemos en el powder. Es más económico para comprar el powder. Y puedes mezclar este powder con el agua de rodi para hacer el líquido. Esto se muestra el mismo. Ahora, muy interesante, para los pequeños tantes, cuando nosotros descubrimimos cómo poner Calcium y alcalinidad en una sola solución, nosotros nos encontramos que pudimos también añadir Magnesium y Trace Elements. Entonces, ahora tenemos que Olfa Reef es una sola solución que, para los pequeños tantes, los dosan Calcium, Alcalinidad, Magnesium y Trace Elements. Es realmente algo que estamos muy orgullosos porque no creo que esto existe en la industria. Bueno, amigos, tenemos un avance de los productos nuevos que nos está mostrando Tropic Marine en Magna 2019. Lu, muchas gracias. De nada. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!